Despierta en la mañana y hay huevos rancheros Con hijos pachangueros hasta hacer huevos crudos El gallo canta como charro, hay pechugas a su lado Tantos huevos divorciados ya sin abogados Porque mis piecitas de pollo son de Bachoco Alitas y fajitas, tus favoritas Cartón de huevo, solo Bachoco Tiene huevo fresco, perfecto para ti Gracias por ver el video